Típica esta ¿Qué pasa? Que esto, recordando los exponentes, se puede expresarse Y luego se hace un cambio de variable Que es 2 elevado a x igual a z, por ejemplo Y queda una ocasión de segundo grado Z cuadrado Menos 5z más 4 igual a 0 Hago la ocasión de segundo grado Me da 4 y 1 Y se hace un cambio de variable 2 elevado a x igual a 4 ¿Qué número que le va a 2 para que te dé 4? A 2 Y 2 elevado a x igual a 1 ¿Qué número que le va a 2 para que te dé 1? 0 ¿Vale? Y la ecuación es logaritmica y hacemos el otro 10 ¿Qué son aplicadas las propias de los logaritmos? Por ejemplo, si pone logaritmo de x igual a Logaritmo de 15 Menos logaritmo de 2 Más logaritmo de 3 Queda que aquí es 15 por 3 partidos Los que están sumando multiplican Y los que están dividiendo Digo, restando, dividen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!